vota a peter parker vota a peter parker probabilidad de un suceso que ha habido compresión el punto de lo que te he enseñado en la página donde está el 13 he dado 3 páginas dice se ha lanzado la moneda al aire 75 veces y se han obtenido 23 caras podríamos decir que la moneda está trucada cuál es la primera que salga cara y la primera que salga cruz 50% un medio vale está trucada y ya si la tira 75 veces y la primera que salga y salen 23 caras ah para mañana y ahora y la 0,3 y ya de 0,3 a 0,5 va un montón a ver si lo tira 3 veces es por casualidad pero si lo tira 35 veces ya es que está trucada seguro están dos trucadas muy trucadas vale dice una máquina fabrica piezas para botones de cosas explica como vercula por lo que escogida una de las piezas al azar sea defectuosa 1,2,2,2,2,1 1,2,2,2,2,2,2,2 ¿como lo percula? Tú sacas una pieza, y te sale mal, ¿ya puedo decir que todas las piezas están mal? Ya digo, ¡ah, todas las piezas están mal, es que una porquería! Y si saco una y está bien, ¿qué digo? ¡Estás perfecto! ¿Todo que sacar unas cuantas? No sé, ¿cuántas saco? Es que son... ¿Cuántas pruebo? No puedo probarlas todas porque me cuesta mucho dinero, ¿cuántas pruebo? Ego mi, pruebo 100 por ahí. Codo 100, y dos están más, ¿cuál es la probabilidad de que me salga más la una? La probabilidad de un suceso, cualquiera, son los casos favorables, partidos de los casos por cien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el punto de escribir el libro? ¿El qué? Ley... Regla de la plaza. ¿Vale? Esa es la regla de la plaza. La probabilidad de un suceso... Te lo mira. ¡Eh! Tú lo pruebas un montón de veces... Y divide las veces que te ha salido bien entre las veces que... que has probado. Esa es la probabilidad. Más o menos. Nunca se puede saber seguro porque habré que tirarle infinitas veces. Pero bueno, te puedes hacer una idea tirándolo cien veces. O tirándolo mil veces. Siempre que haces un suceso, es aleatorio. ¿Vale? Y después hago el mismo chiste. Entonces es aleatorio de, por ejemplo, que salga a Gabriel un sábado a ligar. Sí. ¿Esto es aleatorio que ligue o no? Depende. Pero... Él va probando... A los frikis. También, pero bueno, pero... Probabilidad de ligar nada de estos frikis. ¡Uy! ¡Estoy por ir! ¡Estoy por ir! ¡Estoy por ir! Y llevada libretta y probando. Y probando. A ver... Oye, la primera es esa pregunta. ¿Te liga más o menos que un frikis normal? Los frikis son más... No. ¿No? Se pueden probar. Deberíamos hacer un análisis. Sí, había que hacer un análisis. Yo voy a un bar de ambiente y probar también. Yo creo que hay más posibilidades. ¿En dónde? En un congreso frikis que en un bar de gays. A ver si es un frikis. ¿Un frikis gay? Ah, no. Es que... Un frikis gay tiene que ser el éxito del bar. ¿Por qué va a disfrazar? Tomamos. Oye, yo creo que no es un frikis gay. Toma. ¿Seguro? Que bueno. Pues... Tengo un... Tengo un amigo que es un psicólogo que me dice esas cosas. Tengo un poco... Tres, que estamos... Tengo un poco... Tengo una investigación. Tengo un amigo que se lo vi en la oficina de mi padre que ha venido un bloque. Te lo he dicho, que nos estamos acercando a ti de múltiples maneras. Venga, casos favorables o partido de casos posibles. Entonces, si yo que sé, va Gabriel, le entra, cuenta a 500 tías, toda la que entra. Y diga con una, pues la propiedad es una de 500. ¿Vale? Es un suceso aleatorio. Cada 500, cuyo. Es un suceso aleatorio. Que me ha llevado yo a la propiedad de pingo. Que maldiga, ¿no? Probabilidad. Es que como pido en el brazo, yo como pido en mi casa, entonces lo aplico a los demás. Si saliera yo, sería un suceso seguro, no sería aleatorio, porque yo no tengo ni la gana. Claro, no, así. La probabilidad es que no se me líquido. Sea convención fríquica o no. O sea, lo que sea. Un parecín también. Aún sin ser gato. ¡Ahora! ¡Ahora! Tú se ha echado bien el estado de la gente. Es que me ha hecho pensar en el que hay crimen. Es muy mojo, es. ¿Qué tiene un puño americano? Ahora vele al saldo. Vamos a ver. Regla de la plaza. El típico problema es, tengo una urna con... Tres bolas negras. Tres bolas negras. Esto es un ejemplo de eso. Sí. Cuatro azules. Esto no es nada, ¿eh? Para los gobiernos de ahora. Ahora vienen los otros. Esto es... Tres bolas negras. Y... Dos rojas. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga negra? ¿Cuántas bolas hay? Nueve bolas y negra y tres. Por la probabilidad es tres novenos. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga azul? Cuatro novenos. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga rojo? Dos novenos. ¿Tienes? Sí. Es un pavo, ¿no? Esto no tiene nada. Ya digo, me está introduciendo para... Espera que... Tiene que estar ahí con la rosa, que tenía que estar haciendo la rosa, y no tenía que estar haciendo la rosa. Sí. No borro, ¿tiene? Uy, yo no borro. A veces. A veces. Pregunta más. ¿Cómo es la probabilidad? En función. ¿Cuál es? ¿O dos o tres? No, no, no. ¿Qué es la probabilidad de... Calcula M, ¿para qué? En el estante. Para que la... Para que es la de... Para que se define un bote. Para la... Para la... Para la... Para la franquiseis. Sí. Ahora parece que... Ya... La... Ya puedo seguir... Y el lado de la otra te había alces de una niña de recreo donde yo estaba. ¿Por qué? El lado de la otra te había alces de una niña de primero. Pero eso que es exactamente un... De primero. Bueno, tú miras que tú... Que tú piensas que te va a atacar un bostro. Y el bostro se acerca, se acerca, se acerca. Se acerca y te va a atacar. Y te echa encima tuyo. Y te pone a llorar. por ejemplo, mis padres se van a separar, se van a pelear, me van a dejar sola, no me van a querer, nadie me va a querer, mi hija no me quiere, se hace la bola, no me van a dejar, no me demonios, si, mi hija no me va a querer, si, mi hija no me van a querer, Tiro una moneda. Lanzo una moneda. Voy a considerar dos sucesos. Probabilidad de sacar un número par. Pero ella saca un número mayor de 3. Voy a llamar B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? ¿Cuántos números ha inundado? El espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son todos los sucesos que hay. El suceso número par sería 2, 4, 6. Y el suceso número mayor de 4, 5, 6. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? Pues en total hay 6 casos y 3 melanesis. La probabilidad de un número par es un B. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que me sale un número mayor de 4? Hay dos números mayores de 4, 6. ¿Vale? Y ahora vamos a lo primero. Probabilidad de A, unión B. Esto es que sea. O par. Ya está, eso te llevas. O mayor de 4. ¿Vale? Hola. Voy a hacer un dibujito para la unión. ¿Eso qué es? ¿Otro apartado? Es como que te pone otro apartado diciendo eso. Sí, otro apartado. Un apartado, otro apartado, otro apartado. Bueno. A y B. A que es numeroso. El 2, el 4 y el 6, ¿no? Y B es el 5 y el 6. Y luego yo no. Y fuera quedan el 1 y el 3. ¿Vale? O la unión es todo 1. A unión B es todo esto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A unión B? A unión B sería. Cojo los que hay aquí, los que hay aquí. 2, 4, 5, 6. Y la probabilidad es 4 casos de 6. ¿Vale? No. ¿Pero qué? La probabilidad no. ¿Y 4 casos de 6? Sí. Y había uno también que era, ¿qué se llamaba? No, pues, gracias. Pero eso no me acuerdo. A intersección B. Entonces, par y mayor de 4. ¿No tienes que ver los que están en los dos a la vez? Eso. Uno no más, 6. A la primera vez que sea, A intersección B es 1 de 6. Por eso le hay un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 5. A intersección B es un número par mayor de 4. A intersección B es un número par mayor de 5. A intersección B es un número par mayor de ¿Ya lo pongo en Keylog? Pon fuera para que te instalan y coge todo lo que tú te quieres y lo manda A ver, pues si metes ahí tu moto a cenar No pasa nada No pasa nada Como le decía un amigo a la sabana No pasa nada entre tú y yo porque yo no creo que pase Le daba a alguien La probabilidad de si sería Tendría a cero Tendría a cero Cuando decía esto yo le decía Entre tú y yo no pasa nada porque yo no creo Lo mando a tomar por aquí ¿A que sí? Yo se lo decía No, diga el vuelo Ese era el mismo que montaba Sistema asistado No, no pasa esta dilación Ya, ya Vale Para caerle bien a la tierra Montale un chiste Un chiste machista Para caerle bien a la tierra O sea, te estás riendo de ella No A No A es lo contrario de A ¿Vale? Voy a poner No A Si esto es 2, 4, 6 Esto es 1, 3, 5 La probabilidad de No A Sería El es de 6 No B No B No B No B No B No B Sería 1, 2, 3, 4 Adiós ¿A ver quién es TV Wonder o no? Sí Sí ¿Sabéis en qué piso vive? Ahí Ya estamos Otra vez ¿Cuántas veces más ya? Igual Yo vivo en el primero D Y me decido de abajo Yo me río mucho Cuando lo veo digo ¿Bajo D o qué? Me entiendo Y me entiendo ¿Bajo D? ¿Tocillas? Y yo ¿No? 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 Espera, espera Yo más A ver Que te voy a ir A ver Por favor Ya paré aquí Y ahora voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Voy a explicar Una fórmula Que viene aquí Y las voy a explicar Ya ¿Pero que estás en la misma hecha de reglas de la plaza o vas a pasar? No, esto es propiedad de la probabilidad Estos son dos o tres y ahora no veo